La estructura en el TAN estaría en relación con lo que estás diciendo, con el dolor discriminativo y el dolor afectivo. Y ahorita que ya se supone que ya vengo a la situación. Yo lo mencioné en el primer parcial a propósito de dolor discriminativo y en relación a dolor discriminativo todo lo que es calidad, intensidad y localización del dolor. Y frente al dolor discriminativo que es dolor afectivo. O sea, no es porque el afecto o el desafecto provoque dolor, sino porque el dolor en sí mismo provoca una sensación de rechazo, de desagrado. Entonces, la pregunta es, ¿qué estructuras en el TAN te permiten reconocer el dolor discriminativo del dolor afectivo? ¿Y a través de qué proyección definas? ¿Utilizando el gráfico físico al principio? ¿Qué cosa? Si tuvieras una lesión en ventral, precisamente en el grupo de los núcleos ventrales posteriores, ¿qué pasaría con el paciente? Ojo, el tálamo es muy chiquito, pero precisamente el tálamo está dividido, o perdón, la irrigación del tálamo está dividida en tres grupos vaculares distintos. Un grupo vascular que liga la parte anteromedial, un grupo vascular que liga todo lo que es los grupos laterales, todo lo que está localizado en las partes laterales, y un tercer grupo que está localizado en todos los géneros genitulados, en pulminar y en todo lo que es la parte posterior del tálamo. Y cada uno está ligado por tres grupos arteriales totalmente distintos, pero todos pertenecen a una misma arteria que se llama cerebral posterior. Eso lo vamos a ver en circulación. Pero, voy a repetir. ¿La lesión de qué parte del tálamo te alteraría el dolor discriminativo del dolor afectivo? Todas estas cuestiones que yo pregunto, yo las enseñaba cuando la cátedra era abierta. Yo las puedo enseñar. Pero contesten ahorita. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Te pregunto más específicamente. ¿Qué es la lesión del núcleo ventral posterior? ¿Qué te produciría clínicamente? Es más, precisamente, el síndrome de Deyer inclusivo, le dije hace un rato, lo predominantemente anatómico que se lesiona es precisamente la hilera de los núcleares ventrales posteriores, que son las que predominan en el síndrome. ¿Qué sucedería con el paciente? ¿Pero qué tipo de sensibilidad? Dolor, temperatura y propia sección consciente. ¿Quiénes se dañan? Los núcleos ventrales posteriores. En particular, ¿cuáles? El ventral, posterolateral, que reciba el enisco medial y al espino talámico lateral. Y el ventral, cósterol medial, que reciba el trigeminotalámico. O sea, todo lo que es información de la enicara de cada lado. Ok. Si tuvieras una dificultad para expresar dolor, aunque lo sintieras discriminativamente hablando, pero tienes imposibilidad de demostrar facialmente desagrado frente al dolor, dando la impresión de que lo sientes, pero a la vez lo soportas, ¿dónde estaría la lesión? ¿En el tabla? ¿En el grupo nuclear? En los tres primeros. En el grupo nuclear anterior del talámico, en el grupo nuclear de loso medial del talámico, y en el grupo nuclear de la línea media. Los tres primeros, ¿por qué razón? Porque tienen básicamente proyecciones. ¿Pero a dónde? ¿A la corteza? ¿Cuál? La corteza prefrontal. La corteza prefrontal es una corteza de raciocinio, de juicio, de autocrítica, de introspección, de antisocialidad, de asocialidad, de socialidad, de memoria reciente, pero también es para afectión, o sea, porque es afectivo, es la fe. Por lo tanto, eso te alteraría, ¿qué tipo de dolor? El dolor afectivo. Tú sientes el dolor, pero no lo demuestras con tu desagrado incutado. Dando la impresión de que el paciente, a pesar de que siente dolor, pero no demuestra el desagrado frente al dolor. Es como que estoicamente lo soportaban, como que no lo tuvieron. Eso le explica una lesión invernal. Probablemente los apóstoles, cuando los quemaron, los encenaron y todo eso, tenían lesiones invernales, no lo más probable. Porque no demuestraban ningún tipo de... supuestamente desagrado frente al dolor corporal. Ok, pues sigan.